antes de empezar el vídeo me gustaría explicarles que estos son sus diálogos son donde ustedes van a interactuar con el personaje o hablan con el personaje este diálogo por ejemplo es donde narra una tercera persona narra los acontecimientos de la historia o lo que está pasando o en qué lugar están dicho esto ya pueden comenzar a ver el vídeo tantito más inuso sí a mí me lastimaron solamente el brazo y a ti bueno no se ve tan mal la herida de tu pierna o creo que alguien está en problemas no no me refiero a mí mira quién está detrás tuyo pobre de ti tu pequeña hermana te está jalando de las orejas otra vez solo tu hermano me contó unas cosas de ti si soy max max no preguntas mi segundo nombre lo odio no me gusta un lindo nombre muy bonito oye puedo hacerte una pregunta no te ofendas vale oye tú eres adoptada no es que tú eres muy bonita para el feo de tu hermano hasta ella dice lo mismo qué pasa porque me miras así si participo de estas peleas callejeras con tu hermano si tú nunca me habías visto con él antes porque yo me iba antes de que tú vinieras a jalarle de la oreja y vinieras a regañarlo él solamente me contaba eso y es por eso que sé de ti y de lo que le hacías si lo veías así de golpeado él siempre me insistía con que quería irse él solo pero como ahora nos dejaron de heridas más graves yo no iba a permitir que se vaya así de herido a su casa es por eso es por eso que lo estaba acompañando hasta que apareciste tú y por fin logré conocer esa linda pequeña boxeador amateur seguro ah mis heridas sí no no es nada no es nada grave oh no ah lo estás haciendo a propósito no me bien sí sí me duele no no necesito que me cubren no 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 claro que no bien 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 ok está bien digo que sí digo que sí ven hermano te ayudo vamos puedes sostenerte de mi hombro ya ahora sí andando eh y quién dijo que íbamos a ir a su casa no claro que no iremos ahí iremos a la mía eh mis padres siempre están ausentes nunca hay nadie ahí podemos ir ahí con mucho esfuerzo llegamos a ver hermano ay siéntense estén cómodos eh como es su casa que pregunto no creo que deberías tocar antes de abrir cualquier puerta sí 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 ahora ahora salgo sí tranquila fue un accidente sólo eso ya te dije que no son heridos deja de apretar esas heridas por favor está bien está bien me dejaré curar sí mis nubillos están completamente destrozados simplemente lo hago porque bueno ya sanaste esta herida me duele mucho qué ya así de rápido ni me di cuenta no no me dolió oye serías una muy buena enfermera eh ah sí y por qué ah tus padres no te apoyan lo necesario mmm ¿cuántos años dijiste que trabajaste para pagar tu universidad? dos años vale ¿y en qué universidad te gustaría estar? mmm nada era simple curiosidad mía ajá mmm no hay nada que quiera estudiar la verdad ¿por qué no? no hay algo que me diga mmm ¿quiero ser esto? o algún trabajo en el que me vea en algún futuro no tengo ninguna aspiración a nada mmm ¿ya terminaste con ese abrazo? ¿quieres el otro? sí ese está aún peor solo no vomites jeje era broma sí estoy despierto mmm mhm no 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 mi abdomen está bien mi espalda también bien 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 solo no te desmayes jeje es broma es broma tranquila mmm listo mmm puedes hacer lo que quieras conmigo Ey, 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 en el buen sentido, no soy así Yo no hablo de esa manera Me refería que puedes utilizar las cosas que quieras Agua oxigenada, alcohol, no sé, cualquier cosa ¿Eh? ¿Mis cicatrices? Bueno, sí, son de algunas peleas, por no decir la mayoría Pequeña, estoy metido en esto desde hace cuatro años Y bueno, es lo único que conozco Eh, se supone que debería estar en la universidad Pero, no se me antoja ir Porque no hay nada que quiera hacer Como te repito, no hay algo que aspire a hacer Aunque no me creas Yo tuve las mejores calificaciones Tanto en primaria como en secundaria Hasta me estaban dando becas para las mejores universidades Pero yo las rechacé Por el simple hecho de que no quiero ir a ninguna carrera universitaria No le veo fin, no hay nada que quiera hacer ahí Ah, avisa Sí, sé que golpe avisa, pero Este sí dolió un poco Es que me tomaste sorprendido No, sí, está bien Ah No sé, en el labio soy un poco sensible Más cuidado Nada, solo que te miro y pienso que tuviste mucha suerte al no salir como tu hermano Simplemente porque eres mucho más bonita que él Y se nota que tienes más cerebro que él No te ofendas por tu hermano Ah, ¿en serio? Parezco esa clase de chico Que fue el peor alumno de todos Y que es un mujerigo ¿Eso tratas de decirme? Bueno, creo que te acabo de demostrar que las apariencias engañan ¿Verdad? Bueno, yo solo percibí una chica muy linda de baja estatura No podría sacarte nada más Ya que solamente te vi a primera vista Bueno, sí, relativamente soy mucho más grande que tú ¿Qué cuánto mido? 1.88 centímetros Perdón, es que cuando dijiste tu altura Me causa un poco de gracia Sí, claro, échame la culpa a mí El hecho que yo haya nacido más alto no es mi problema Enana Ey, mira Tu lindo hermano mayor se quedó dormido No, no importa, déjalo Debe estar cansado y muy adolorido No importa Que se quede aquí el tiempo que quiera Y tú también Si quieres puedes quedarte aquí el tiempo que quieras Dijiste que tus padres también trabajaban Por mucho tiempo y que a veces no venían en meses Así que, bueno No creo que Haga algún inconveniente, ¿verdad? Pueden quedarse aquí el tiempo que quieran Mis padres también tienen ese tipo de trabajo Y recién se acaban de ir Así que no creo que haya algún inconveniente Aprovechándose Ustedes de mí No, claro que no Yo a tu hermano lo conozco hace mucho tiempo Y He desarrollado un lazo de amistad muy grande con él Y tú eres su pequeña hermana Y de hecho me estás cayendo muy bien Y a la vez estoy muy agradecido contigo que me hayas curado Ya que yo ni siquiera me curaba Sí, sé que Alguna herida se puede infectar y eso Pero nunca le tomé atención a esas cosas Simplemente venía Me bañaba Y me echaba a dormir Solo eso No atendía y ni siquiera le prestaba atención a las heridas de mi cuerpo Y gracias Por tener esa atención conmigo Ey, espera Creo que tienes algo Perdón Me caí Eh, ¿fui muy mal actuando la caída? Mmm, sí Perdón, es que ahora estoy muy nervioso Ay, siento que mi carrera de actuación en Hollywood se acaba de caer con esta actuación Oye, pero mira, si tenías algo aquí, mira Una pelusa No, nada, estoy observándote Siento que podría pasar horas y horas y horas solo mirándote Oye, espera, mira, creo que tu hermano se levantó Ah, esto, creo que puede explicar Besas muy bien Bueno, no quiero parecer un patán, pero sí Pero ni al caso, tú eres especial Aguanta ¿Llevamos pesándonos media hora? Sí, es en serio Vaya Ah, sí ¿Qué pasa, bro? Mmm Sí, puedes Está en la cocina Mmm, sí Claro, puedes ir ¿No quieres que te lo lleve yo? Ok Por tu cuenta Eh, ¿Cómo que, qué me pasa? Eh, tu hermano es un poco sedoso y no quiero tener problemas con él Es que va a ser algo difícil que le diga Oye, conocí a tu hermana Llevamos como solamente dos horas conociéndonos y ya la chapé más de media hora y no creo que le guste Viste, tengo razón Oh, esto va a estar difícil Solo por ahora no le digamos nada, ¿ok? Sí, adiós ¿No se quieren quedar un rato más? Bien, ok Bye Bye, pequeña Oh, oye, hermano Quiero preguntarte algo Mmm, sí, tú puedes adelantarte Esto, em Bro, quería preguntarte algo ¿Dónde era que tu hermana trabajaba? Es por pura curiosidad Solamente que me comentó algo y Ah, ok Sí, solamente era curiosidad M-m-m Bye, bye Hola ¿Cómo que qué hago aquí? Vine a verte ¿Qué? Quería darte una sorpresa ¿Está mal? Eh, hola Bueno, si se dan cuenta estoy algo ocupado Ah, váyanse Ya, sí, adiós Sí, 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 como sea ¿Qué pasa? ¿Por qué pones esa carita? ¿Y tienes? ¿Lo que me dijeron? No les hagas caso lo que digan Son unos babosos Tarados Inmensos No les hagas caso ¿Sí? Y también Quisiera llevarte a algún lugar en específico Quiero Decirte algo ¿Sí? Eh, no No, claro que no Eh, como mis padres trabajan Tengo algunos lujos Solo eso Eh, yo sí Trabajo Trabajo casi en lo mismo que ellos Ajá También administro Esa empresa de mi padre Y todo lo aburrido No me gusta Pero tengo que hacerlo Ya que No estudio en la universidad Ni nada de eso Bueno No nos desviemos del tema No me hagas desviarme del tema Eh Lo que te quería decir es que No estoy nervioso Toma Ábrelo y verás Lo que trae adentro Sí Te conseguí una beca completa En la carrera que me dijiste que querías Y bueno Es lo que pude hacer ¿Cómo que por qué lo hice? A mi familia No le interesa nada del dinero Ellos trabajan para gastarlo, ¿no? Yo también tengo mi dinero Y yo te di De ese dinero Te lo di a ti Fue mi decisión Además yo me lo gané Y no tienes por qué devolverme Absolutamente nada Es porque yo quise Te lo regalé No me parecía justo Que alguien como tú Esté Desperdiciando sus años de vida Trabajando Para entrar a esa universidad tan costosa Así que yo te lo compré No necesito que me devuelvas nada Te lo repito Te lo di a ti Una condición Bien Dímela cuál es Que yo estudié Ya te dije que yo no quiero estudiar Ninguna carrera Algo en lo que sea bueno No hay nada Solo No, no quiero No quiero estudiar Porque no hay nada que quiera hacer Que lo piense a profundidad Ya está Ya está a punto de empezar Tienes que entrar ¿Cómo que no has No me pongas esa condición, ¿sí? Bien, bien, bien Lo pensaré Lo pensaré, ¿sí? Sí, adiós Te veo después Algo, bro No sé qué pasó ¿Tu hermana qué? Ay, no puede ser ¿Dónde te metiste? Debes estar por aquí Dime que estás por aquí Oye, infeliz ¿Qué crees que estás haciendo? Mira quién tenemos aquí Yo sé Tú no te cansas, ¿cierto? Sí, más vale que no te metas Con lo que es mío Así que no te metas En terreno ajeno, ¿sí? ¿Qué? ¡No! Ey, ey, mírame Mírame, por favor, háblame Háblame, quédate conmigo No te duermas, ¿sí? Mientras yo atiendo esta herida Sé lo suficiente Así que tranquilízate No puedo llamar a la ambulancia Tardaría mucho Déjame hacerlo Pero mírame Háblame de algo Quédate conmigo Quédate conmigo No te duermas ¿Qué? ¿Por qué tenía un arma? Puedes hablarme de otra cosa, ¿sabes? ¿Eso qué tiene que ver Con el dinero que yo tenía? Yo... Eh... No te lo puedo contar ahora ¿Que soy un qué? No... No soy... Esa clase de persona Ya te lo dije No... Solo déjame curarte Hola, doctor ¿Esto va a estar bien? Oh... Gracias al cielo Gracias al cielo Muchas gracias Gracias a mí ¿Por qué? Oh... Sí Supongo Sé algo Sí, gracias ¿Puedo pasar a verla? Un momento Por favor Gracias ¿Puedo pasar a verla? Hola ¿Estás bien? Sí... Eso es lo que me dijo En serio, agradezco mucho que estés bien No sé cómo me hubiera puesto si por mi culpa te hubiera pasado esto Discúlpame En serio, lo siento Sí, creo que sí ¿Tú crees? Mmm... No lo sé Está bien, está bien Postularé para medicina ¿Contenta? Yo quiero mucho Ahora tengo que llamarle a tu hermano Sí, no quiero que se preocupe Listo, amor Ya viene para acá Oye... Eh... No, olvídalo No, en serio, olvídalo Ya, está bien Esto... Yo... Sí, solamente que estoy algo... Nervioso Yo quiero decirte que... Creo que nos conocemos muy poco tiempo Pero... Puede parecer muy tonto Pero en serio me enamoré de ti a primera vista Me gustaste mucho Y no lo digo... Porque yo sea un mujeriego o algo así De hecho, no me gusta estar en ninguna relación Odio estar en relaciones No me gusta Pero por ti correría cualquier riesgo De verdad me gustas mucho ¿Te gustaría...? Bueno... ¿Salió conmigo? Eh... ¿Salió conmigo? ¿Te gustaría salir conmigo? Sí, espera con cuidado La herida de tu abdomen, sí Bueno, ahora creo que te mereces una explicación Del arma que traía conmigo Eh... Yo... Yo... No creas que soy parte de una banda criminal O algo así Pero... Mis padres... ¿Cómo decirlo? Estos son algo... Protectores Sí, y... Tanto así que... Tengo guardias a todas horas y... Mira, el hecho es que yo no quería ningún tipo de guardianes Ni nada por el estilo Y así que... Les dije que podía... Protegerme por mi cuenta Es por eso que traigo un arma Y mi padre... No sé si lo sabes Pero es uno de los accionistas más famosos Y... Estoy en la mira Y si me secuestraran Y pidieran por mi rescate Ganarían mucho dinero Así que... Yo estoy en el ojo de esos... Delincuentes Bien, te lo contaré, ¿ok? Eh... A ver, éramos una familia feliz Mi mamá Mi papá Y yo Éramos solamente los tres Pero... Hubo algo que... Hizo que ambos se divorciaran Eh... Mi papá Al año siguiente Consiguió... Una nueva novia No esposa Porque ni siquiera se habían casado Solamente comenzó a convivir con nosotros en nuestra casa Eh... Esa persona era... Muy superficial y muy falsa Y al parecer solamente le interesaba el dinero de mi padre Y cuando yo lo descubrí Ella me llevó a un... Ah... Eh... Sí, perdón Ella me llevó a un psiquiatra Y no sé qué clase de psiquiatra Eres Pero comenzó a recetarme Cosas raras Y... Al tiempo yo... Sentía que me estaba volviendo loco Amor Sentía que me estaba volviendo loco Y esto al ver mi papá Lo creyó Porque en serio yo sí veía alucinaciones Y me asustaba demasiado Era como... Cada noche era... Terrible para mí Y... Mi padre lo creyó Y me llevaron a... A un sanatorio Por no decir al manicomio Empeoraba mi situación De las alucinaciones Eso es lo que quería esa... Ah... Esa... Tipo Solamente para que no abriera la boca Luego de esto No sé cómo rayos Pero mi papá se dio cuenta De lo que le estaba haciendo a esa mujer Y de lo que me había hecho a mí Supongo que fue por una vicina chismosa Pero bueno No lo creo Descubrió lo que me estaba haciendo a mí Y yo ya llevaba Para ese entonces Medio año en el sanatorio Mi papá me sacó lo más rápido que pudo Pero... Eh... No iba a ser igual Si hablamos de apariencias Visualmente quedé igual Mentalmente no quedé igual Se me hizo imposible Controlar mi ira Una de las tantas cosas que pudo ser Se me hizo imposible controlar mi ira Y mis impulsos No puedo Te juro que no puedo He hecho de todo Pero no puedo Antes recibía un tratamiento Con ampollas y todo eso Parecía un colador Pero nada funcionaba Así que mi papá se dio por vencido Y solamente confió en su pobre hijo De que hiciera las cosas bien Lo bueno de la historia Fue que al final Como mi madre estaba tan preocupada por mí Vino a verme Y obviamente Como es mi mamá Le echó la culpa a mi papá Porque su pobre hijo Estaba sufriendo por sus errores Por haber metido en primer lugar A esa mujer en esta casa Y... No sé cómo pasó Ni en qué momento Pero... Ellos regresaron Regresaron No sé cómo Obviamente no me quejo Porque su trabajo es muy difícil Y gracias a eso Yo vivo una vida cómoda Y tampoco me voy a quejar De que quizás ellos no pasan tiempo conmigo Si lo hacen Pero también tienen que trabajar No van a prestarme todo el tiempo atención Yo ya soy mayor Y puedo cuidarme solo Pero como tuve ese problema Es por eso que no me exige nada Que dejó que no fuera a la universidad Y eso Aunque creo que ahora Estará muy feliz de verme en la universidad Todo gracias a ti Pero lo que más me preocupa Es hacerte daño Y yo no quisiera Que tú también te asustes Si es que algún día Me ves así O quizás alguna vez Nos peleamos Pero no sé Si me saldré de control Eso está fuera de mis manos Y no quisiera hacerte daño ¿En serio correrías tú también El riesgo por mí? Eres diferente Eres única La única que me aguanta Demonios Bro ¿Desde cuándo estás ahí? ¿Escuchaste todo? Mi amor ¿Me esperas un rato? Tengo que correr por mi vida Después te veo ¡No, no, no! Hola gente ¿Qué tal? Tengo una buena razón Por no haber subido Un video tanto Ay, toma Perdón Son mis propios Esto Tengo una buena razón Por no haber subido video Es que la verdad Estaba un poquito enfermito Estaba algo malito Pero estoy bien Ahora estoy 100% recuperado Y me ¡Yo basta! Ya Ya estoy recuperado Así que no se preocupen Por Por nada ¿Vale? Estoy muy bien Y ahora Seguiré subiendo videos Un poco más seguido Porque como estaba enfermo Lo vuelvo a repetir No subí mucho Ya que no me sentía tan bien Y mi voz estaba del asco Y no Igualmente no iba a poder Así que espero que les haya gustado el video Ya que no es común de lo que hago Ya que yo hago De personajes de Anime Pero espero que esto Les haya gustado mucho Como a mi también Me divertió hacer ¡Ya! ¡Ya basta! Pero yo no sé rapear Ya, ya, ya Ok Lo voy a intentar Pero no prometo nada No creo que salga Ok, ok Ok ¿Comienza a hacer el ruidito ese? ¿O no sabes? ¿Ya ves? Entonces tú no sabes ¡Pero yo! Ok, ok Se me ocurrió algo Tu mamá hace papá Y a tu papá hace papá Y a tu familia hace jugo No pues Es que tienes que entender Yo no rapeo Yo enamoro ¡Eh! ¡El mojo se cañó! ¡Ah, shit! ¡Ah, shit! ¡Ah, shit! ¡Ah, shit!